¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde nace usted, Pelusa? Muchísimas gracias, Otto. Muy amable. Yo nací en Barranquilla, en un hogar donde se oía música todos los días. Mi papá vive todavía, gracias a Dios, don Miguel Cabarcas San Juan, un hombre cantante por afición, con un oído muy especial. Él me dejaba escuchar en su equipo de sonido que tenía para ese entonces, que se llamaban Radiolas, y me dejaba escuchar a la Orquesta Casino a la Playa de Cuba, con Julio Gutiérrez, entonces Combo, me dejaba escuchar la sonora matancera y el pianista era Lino Fría. Mi papá me decía, oye, ese piano, ¿cómo suena? Se llama Lino Fría, entonces ese fue mi primer encuentro con un pianista. El primer nombre de un pianista que yo me grabé era Lino Fría. Yo me aprendía los sonidos que hacía el piano y yo los hacía con la boca. Así que camino a mi escuela, yo cuando salía de la escuela me quedaba viendo la orquesta por la ventana a ensayar, y fue ese el primer contacto con un piano, con una orquesta y todo ese tipo de cosas. El maestro Álvaro Cabarcas Pelusa está presentando por estos días su nueva producción musical titulada Escuela de Salsa, Pelusa y la Banda Caramba, y esta canción Mi Universo es interpretada por Alex Torres y Diana Serr. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas solo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi vida. Bueno Pelusa, pero allí en el INEM de Barranquilla tuvo que haber algún tutor que lo guiara, que lo orientara para que usted más adelante se convirtiera en uno de los grandes pianistas de la música salsa, de la música tropical colombiana. Conocí al profesor Alex Ortega, que fue mi mentor en el piano, me empezó a enseñar y todas esas cosas y él mismo me llevó al Conservatorio de Barranquilla, a Bellas Artes, y ahí empecé a estudiar. Tengo que contarte que de ahí fui expulsado por estar tocando salsa en el piano, en el sagrado recinto de la música sacra y pulcra de la ciudad de Barranquilla. Más adelante toqué con la orquesta que era vecina mía, que era la sonora del Caribe, luego la orquesta alma latina, que era la orquesta de los profesores del INEM. De allí termino el bachillerato y salgo para Bogotá, contratado por la orquesta Los Rivales de Colombia. Llego a Bogotá en 1979 y me quedo ese par de años allí y en 1980, finalizando 80, me voy a la ciudad de Medellín, contratado por la orquesta de Juan Piña. Álvaro Cabarcas Pelusa. ¿Y cómo se da para que los amigos, su misma familia, porque muchas veces nace de la misma familia, el que le pongan el seudónimo o como decimos en Colombia, el apodo de Pelusa? Bueno, vivía en Barranquilla, en un barrio muy popular, donde los niños jugaban y hacían travesuras y dentro de ellos estaba yo. Las travesuras del barrio, entonces una vecina me puso Pelusa por una camisa que le hicieron a mi hermano y le pusieron con lentejuelas a Pelusa en la espalda, pero mi hermano es un alma de Dios, el que tocaba los timbres y arrancaba las matas y todas esas cosas era yo. Otra de las canciones incluida en el álbum Escuela de Salsa de Pelusa y la banda Caramba es Solo Fue un Sueño, interpretada por Jonathan Betancourt. Se me parte el mundo en dos, cuando no estás en mis brazos, se me astilla la razón, siento que se hace pedazos. Amigo personal del maestro Jairo Varela, Álvaro Cabarcas, Pelusa, lo conoce en el año de 1979. Luego Pelusa viaja a la ciudad de Medellín y se encuentra con diferentes orquestas para las cuales presta sus servicios profesionales en el piano y como productor Pelusa, recomendado por César Monge al Bóndiga. Es presentado de nuevo al maestro Jairo Varela en la ciudad de Cali para que formen el álbum Tapando el Hueco. Corría el año de 1987 y entre Jairo Varela y tres amigos más, al lado de Pelusa, hacen el álbum Tapando el Hueco, que fue después de la disidencia de su orquesta para una feria de Cali. Maestro Pelusa, después de tantos años, 35 años trasegando en la música, usted como pianista profesional, ¿cómo decide entonces formar Pelusa y la banda Caramba? Mucha gente se pregunta por qué yo me demoro 35 años en grabar mi disco y la respuesta es porque yo estoy muy ocupado produciendo los discos de las orquestas donde yo he estado. Así que 35 años bastaron para que yo diera el paso y para que me pusiera al frente de mi piano a producir, a buscar un sonido y yo creo que lo conseguimos porque mi disco tiene una particularidad sonora que lo identifica, que no se parece a ninguna orquesta de Cali, que no se parece a ninguna orquesta colombiana. Entonces esto es algo que me llena totalmente de orgullo porque finalmente logré hacerlo. Pelusa, ¿y cómo se da la idea de armar esta agrupación que usted lidera? En el año 2003 nace la primera grabación de Pelusa y la banda Caramba. Yo tomo una canción de una orquesta que se llamaba Latin Soul. El tema se llamaba La Banda. Y yo tomo esta canción y le hago un arreglo. Le hago primero una letra en español basada en la vida de mi hermano que se fue 25 años a vivir a Nueva York y aquello termina asfixiándolo hasta el punto de que él decide regresar a Barranquilla. Entonces la canción, yo le pongo el título de Curramba y es un hombre que se va de Barranquilla durante mucho tiempo y la nieve de Nueva York lo aburre tanto que él llega nuevamente a Barranquilla y él dice Curramba, la tierra donde yo nací, Curramba, aquí quiero vivir. Entonces esa canción trasciende especialmente en la costa y especialmente en los barranquilleros que viven en el resto del mundo. Yo te quiero contar que esa canción se convirtió en el himno nacional de todos los barranquilleros que están en el exilio forzoso o voluntario. Al salir de mi país, fortuna vine a buscar, pero entonces comprendí que este no era mi lugar y mi amor se quedó allí, solo viéndome partir y el cielo de la ciudad, un hombre empezó a cantar Curramba, la tierra donde yo nací, Curramba, allí quiero vivir. Curramba, la tierra donde yo nací, Curramba. Y la oye todo el mundo. Entonces eso fue grabado en el 2003, una sola canción. Posteriormente en el 2006 grabo dos temas más, que es el Kickapoo, Joy Juice y Add the Party, que son dos canciones también con corte internacional y son muy sonadas en el continente europeo y en las Antillas. En el año 2009 me siento aquí en el piano a producir mis canciones, mi sonido y a buscar mi estilo. Y el año 2010 grabo toda la producción aquí en la ciudad de Cali y tengo participación de músicos tan importantes como Johnny Torres en el bajo, que es el bajista de Gilberto Santa Rosa. Luisito Quintero, que es un percusionista venezolano que ha tocado con todo el mundo, con el que le ha dado la gana. Y Carlos Abogal, Osvaldo Espino, Carlos Latoche. Tengo a Carlos Guerrero en el güiro y las maracas. Alex Torres es una de las voces. El otro cantante se llama Jonathan Betancourt. Tengo como invitado en el álbum una canción, la voz de Johnny Rivera, quien fuera el reemplazo de Tito Nieves en el conjunto clásico. cantando una canción de su autoría que se llama Oye Culebra, que es un tema que juega entre el amor y las drogas. Este peligroso amor que se mete por mis venas, que poco a poco me atrapa, pero mira que condena. Yo te digo la verdad, con el amor no hay quien pueda. Donde nace un sentimiento, la razón de seguro no llega. Ay Culebra, oye Culebra, con tu veneno de amor me mata de pena. Bueno Álvaro, ¿qué prepara para los próximos días la banda Caramba que usted dirige? Bueno Otto, estamos en un tiempo de promoción. Estamos promocionando el álbum que empezamos a producir en el 2009, lo grabamos en el 2010 y sale al mercado en el 2011. En este momento también estamos haciendo los toques finales, retoques finales, al DVD de la producción de Pelucia de la Banda Caramba. Son los mismos temas que están en el disco, pero grabados con la orquesta tocando en vivo. Y estamos culminando una etapa de promoción a nivel nacional. Ya visitamos ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y seguir promocionando nuestro disco. Es muy importante para mí que el disco se difunda y se conozca. Yo no tengo tanta prisa en tener la banda tocando en una tarima música que la gente no conoce. Primero estoy preocupado porque la gente conozca mi música y estoy trabajando incansablemente en el tema. Va a comenzar el festival de la salsa bailado. Gracias Pelusa por estar con nosotros en Nocturna RC en la radio por regalarnos estos minutos para nuestra gran audiencia. Y por aquí bienvenido con la Banda Caramba. Muchísimas gracias Otto, muy amable. Yo sé que eso es un muy sincero de tu parte. Yo te agradezco muchísimo esta oportunidad que tú me brindas de poder llegar a todos los oyentes de tu programa. Y poder mostrar mi música. Sé que de tu parte siempre tenemos un apoyo irrestricto, un apoyo incondicional. Y eso es algo que nos alegra el corazón y nos llena de mucha esperanza. Porque sabemos que a través de personas como tú podemos llegar a un público que puede llegar a valorar nuestra música en el sentido perfecto para el cual nosotros la creamos. En Nocturna RC en la radio les hemos llevado a todos nuestros amables oyentes el nuevo trabajo discográfico de Pelusa y la Banda Caramba Escuela de Salsa que cuenta con los vocalistas Alex Torres que tuvo su paso por Guayagán Orquesta y Voces de Oro de la Salsa. Así mismo Jonathan Betancourt. Y como invitados especiales en este álbum Johnny Rivera como lo acaban de escuchar el gran cantante puertorriqueño que ha triunfado en todo el mundo pues en este álbum hace su participación con la canción Oye Culebra de su propia inspiración y Diana Serna que tuvo su paso por la orquesta La Misma Gente, el Grupo Nietzsche y la agrupación de Gloria Estefan interpretando Mi Universo. Con gusto y cariño desde la ciudad de Bogotá les presentó Otoniel Zapata Murillo para Nocturna RC en la radio. ¡Hasta la próxima! Tu cariño se aleja de mí Como el barco se aleja del puerto Tu cariño se va de mis manos Como el agua se va entre los dedos Tu cariño se fue con el mar En la ola que lleva la espuma Y en la sombra que esconde la luna En un viento que no volverá Y yo me quedo aquí Anhelando tus caricias Y yo me quedo aquí Con la cruz de tu partida ¡Gracias! ¡Gracias!